¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Un pan pegado! ¡Ey! ¿Quieres convidarme un poco de eso? ¿Mani? ¿Qué? ¡Ah! ¿Quién? ¿Quién eres tú? Hay más lustradoras en las cercanías. Tu amigo está lastimado. Vengan conmigo. ¿Y ahora qué pasa, Mani? No tengo idea, pi... ¡Silencio! Estamos cerca. ¡Mira eso! ¡Es la máquina de... ¡Silencio! Has interrumpido mi fiesta y has traído clientes de día a la fuente esencial. Explícate. Disculpe, rigidez real. Iba a matarlos. ¿Qué? Vi que el calvo se subía a la lustradora automática. Y conocerá nuestros caminos como si hubiera nacido para ellos. ¿Es verdad lo que dice Judy? ¿Quién es Judy? Entonces son bienvenidos a la comunidad maniquí. ¡Una ronda de aplausos y género! Llévenlos a la enfermería y que se los trate bien. A tu amigo le llevará unas horas sonar, amigo calvo. Hasta entonces, permíteme mostrarte nuestro reino. No lo sé. Creo que será mejor esperar a... Disculpa, ¿podemos tener un momento a solas? Porción de privacidad, privacidad, privacidad. Picle, deberías ir con él. Pero está encerrado y desnudo. Pero si lo distraes, llegarás a la máquina de pizza y verás a cerdito nocturno. No puedes caminar. Pero voy a pensar en algo. La pizza ha caído. Oye, a Picle le encantará hacer un tour. Excelente. Cambiaré mi atuendo por el de guía de turismo. ¿Cómo saldré de aquí con estas piernas de espagueti blando? Lamento haberme demorado. No encontraba el banderín. ¡Está bien! ¡Silencio! Es hora de que alguien de afuera conozca la historia... ...de la comunidad maniquí. Eras atrás, nuestros ancestros se asentaron en los centros comerciales... ...para poder vivir libres de impuestos y de la fealdad. Forjaron su belleza ocultándose como maniquíes durante el día... ...y por las noches podían beber de la copa de agua de las fuentes... ...absorbiendo el polvo alimenticio de las lustradoras. Hemos existido de ese modo por milenios. Eso no suena bien. ¡Sigamos! Así se entrena la quietud. Un arte necesario para todos los que aspiran a ser maniquíes. Esto es de lo peor. ¡No lo es! Hay una gran dignidad en la quietud y gran dignidad en ti. Supongo que es. Sí, creo que quizá... ¡Sigamos! Esta es nuestra granja de lustradoras domesticadas. A cambio de tierra, ellas nos dan brillo y depilación. Hemos logrado subirnos a las pequeñas... ...pero jamás hemos podido montar una lustradora grande como lo hiciste. ¿Podrías mostrarnos cómo lo haces? Entonces, ¿necesitas sujetarte de la antena así? Ahora inténtalo tú. ¡Ey! ¡Ey! ¡Creo que... ¡Creo que lo hice! ¡Lo hice! ¡Wow! ¡Es increíble! Transmitirás la forma a los rígidos... ...y podrás gozar de una vida de lustre. ¡Sí! Picle, compartiste tu sabiduría con nosotros. Yo compartiré nuestras escrituras contigo. ¡Ahora sí! Si alguna persona es verdadera, ¿sabes?